Amigos, los esperamos este buen rinquecho de Turek a la gran apertura del Patron Bar, el mejor lugar de la música rétro, además el mejor espectáculo percones. Los esperamos a partir de las 9 de la noche. Un gran espectáculo nunca antes visto, donde nos pasaremos a ensasinar, amigos de mi época. Te invito a Exclusive Light Brothers.